Mirá, este es un concierto, todos los años, con el apoyo de la Cámara Argentina de la Construcción, que es nuestro gran también organizador, y bueno, por supuesto con el apoyo del Día del Litoral, estamos haciendo un ciclo de conciertos, bueno, y este año, por los 150 años, en conmemoración de los 150 años de la muerte de Giacchino Rossini, estamos haciendo el Stad Matter, es una obra, la verdad que es una obra que hace años que no se escucha en Santa Fe, así que bueno, la verdad que es importante que nos acompañen, basta decir que es entrada libre y gratuita. Ah, buenísimo, o sea que todos podemos ir, perfecto. Sí, lo único que sí pedimos es que por favor, a partir de ahora, puedan retirar las entradas por el teatro, porque se terminan, son 900 personas y se terminan muy rápido. Esta obra va a estar interpretada por Compañía Coral y por la Camerata de Lutería, somos aproximadamente 85 músicos en escena, es una cantidad importante, y a su vez, lo más también a destacar es que tenemos a cuatro solistas muy importantes, que bueno, que a veces, muchas veces, para poder escucharlos hay que viajar a Buenos Aires, ir a ver el Teatro Colón, porque la verdad es que por ahí son los lugares que más actúan, y bueno, es un placer poder escucharlos en vivo y tener esa experiencia. ¿Y cómo está dividida la obra? ¿Son distintos momentos o etapas, instancias? ¿Qué vamos a apreciar sobre el escenario? Bien, sí, la obra aproximadamente tiene una duración de 45 minutos a casi una hora, no es una obra muy larga, es un compositor, ya como Rossini es un compositor de ópera, fundamentalmente, pero hizo especialmente el Stad Mater, que es una obra sacra, una de las pocas obras sacras que hizo. La verdad que es una buena opción para ver, porque, ya te digo, no es algo que se hace habitualmente en Santa Fe, es una obra que hace aproximadamente 15 años que no se hace en Santa Fe, Hace mucho tiempo, claro. Si no más, quizá, tal cual. Bien. Y ustedes le dan un toque especial, un toque particular, le ponen su impronta a esta obra. Sí, bueno, Compañía Coral siempre pone su impronta a los conciertos. Nosotros ya hace un tiempo, desde que arrancamos, al espectador lo que hacemos es introducirlo no solo en una cuestión musical, sino visual. Nos parece que también es fundamental que uno se sienta en el placer de estar viendo algo que es agradable a la vista, que, bueno, que tiene todo un detrás que, la verdad, que, bueno, tiene mucho trabajo y, bueno, también estético, por supuesto. Claro. ¿Y cómo fue ese trabajo que mencionás, todo lo que hay detrás? ¿Fue muy... se demandó una dedicación muy importante preparar toda esta obra? ¿Cómo fue la previa? Claro, tal cual. Sí, es una obra... el coro tiene un ensayo semanal y para una obra tan importante y que requiere también mucha cuestión vocal, dedicación vocal, por lo menos, tenemos que estar trabajando aproximadamente medio año. Entonces, lleva un tiempo importante. Sí. Bueno, muy importante entonces el trabajo, pero a grandes rasgos, ¿no? ¿Podés describir a Rossini? ¿Qué podrías decir de él? Recién mencionabas algo, pero queremos conocerlo más en profundidad, para saber lo que vamos a ver en el escenario. Bien, él es un compositor, como te decía, un compositor de ópera, fundamentalmente, italiano. Se encuentra, por ejemplo, él muere en Francia, pero ahora en este momento está enterrado en Florencia, en Italia, en una de las iglesias más conocidas, que es la Santa Croce. Y se puede decir junto con una gran cantidad, no una gran cantidad, sino que hay un cierto número de compositorios, unos compositorios más importantes del mundo. Un grupo selecto, por así decirlo. Un grupo selecto de la ópera, junto con Verdi, Puccini, bueno. Y lo que vamos a notar también en la obra, tiene una carga muy especial, para que vos tengas en cuenta, estaba la madre al pie de la cruz. Eso es lo que significa toda la obra. O sea, tiene distintas estadías de ese momento, hasta que, bueno, la resurrección, y fundamentalmente uno va a ir viendo como los distintos matices que va generando la obra, y también el plus de él ser un compositor de ópera le pone cierto dramatismo y cierta fuerza que por ahí otros compositores, por el caso de Mozart, tenía, era otra época, pero también tenía otra impronta completamente distinta. Claro. No era, ya esto, calculemos que esto se compuso a mediados del 1800, o sea, que es una obra, se podría decir, sacra, reciente, de los compositorios más recientes. Excelente. Bueno, Juan Elena, presidente de la Asociación Amigos de Compañía Coral de Santa Fe. Hablando sobre esta presentación, reiteramos la invitación para todos. Esto es el domingo 30 de septiembre a las 20 horas, en el Teatro Municipal. Perfecto.